Mis cinco ideales serían Javi García, es un portero que jugó conmigo toda la inferior en Boca, llegamos junto al primer equipo, hemos ganado un campeonato en un triangular que jugamos con San Lorenzo y Tigre. En defensa el flaco Schiavi fue uno de los jugadores que me ha dado confianza cuando jugué en Boca y elijo a otro, a Gustavo Cabral, no sé si lo conocen, nos llevamos muy bien acá en el Celta. En el medio elijo a Riquelme, hemos jugado en Boca juntos, es un gran jugador y una gran persona. Como delantero elijo a Messi, que no hace falta decir mucha. Es el capitán de la selección argentina y he tenido la suerte de compartir, de jugar al lado de él. ¡Gracias por ver el video!